Bueno, va a estar muy buena la mesa hoy, va a ser muy interesante. Buenas noches, bienvenidos. Ustedes saben que el nazismo inventó dos grandes técnicas de propaganda política. Ahí lo tenés, si querés, a mostrarlo a Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Primero él decía, miente, 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 algo va a quedar. Eso se llama principio de orquestación. O sea, si una mentira se repite lo suficiente, bueno, acaba por convertirse en verdad. Y lo segundo que decía Goebbels es, si no podés negar las malas noticias, inventa otra que distraiga. Eso se llama principio de transposición. Tapemos el sol con la mano, total, nadie se da cuenta. Desviemos la realidad hablando de otras cosas. Eso es exactamente lo que hace justo ahora el gobierno. Mirá. Me parece que la discusión de fondo es peronismo-liberalismo. Por supuesto estamos atravesando un momento complejo de crisis con dificultades donde en la Argentina hay una recomposición en materia de empleo que hay que ir pudiendo recuperar la capacidad de ese salario. Y es un debate que por supuesto está abierto, pero estamos en una senda y en un camino. Lo otro es ir al precipicio sin ningún tipo de atenuante. Ir al precipicio sin ningún tipo de atenuante. Che, dice el ministro Larroque que si pierde el kirchnerismo, Argentina va camino al precipicio. Al precipicio. Larroque, ¿dónde vive? En Cancún, en Praga, en Tokio, en Copenhagen, en Disney. Le voy a mostrar cómo se vive hoy en la Argentina kirchnerista, Larroque. A ver, ¿puede subir el volumen, por favor? Mire, mire. ¿Qué piensa llevarse? ¿Qué le sirve? Tomate. Este me sirve para salsa a mí. Yo lo llevo, lo lavo, lo overbí, lo pelo y lo hago. Hago salsa. Claro. Y ya tengo una semana, viste. Yo vengo de allá, de la pescadería, vengo, viste. Ponte pescado, ponte papas, chiquita, pero sirve. ¿Y por qué decidió venir acá? ¿No le alcanzaba la plata? ¿Qué pasó? No, yo tengo dos pibes que trabajan y para no estar diciendo, sí, me hace falta plata, falta plata y así, viste. Claro. Así es, sí. ¿Qué hace usted? ¿Jubilado, Héctor? No, todavía no. Este año me voy a ir. ¿Cuántos años tiene? 54. Ah, es muy joven. Sí, sí, sí. Ahora el 18 de julio cumplo la edad. ¿De eso vive? Sí. Sí. Y yo vengo para acá. Tengo una perra, dos gatitos. ¿Usted, digamos, tuvo otro trabajo así como más formal en otro momento? ¿De qué trabajaba? De Iberna Gastronómica. La Roque, ¿por qué no le dice a este hombre que si gana a la derecha vamos camino al precipicio? Que tenía un tomate que sacó de la... Escuchó la historia, un ayudante de cocina que se quedó sin laburo en la pandemia, nunca más consiguió empleo y ahora busca comida en la basura. Vamos al precipicio porque la derecha... Dato duro, la Roque, dos millones de personas son cartoneros, vendedores ambulantes, trapitos, limpiavidrios, feriantes o cocineros en merenderos. Y después nos preguntamos, che, ¿cuándo va a explotar? Esto va a explotar. Ya explotó, muchachos. Argentina ya explotó. Y después viene la Roque a amenazarnos con el precipicio. Esto es el precipicio. Viste que el señor encontró un tomate en la basura y con eso hacía salsa. Mirá cuánto subió el tomate desde que Alberto Fernández es presidente y Cristina Avise. Pero están con el Mercosur en la pelotudez. 1.360%. ¿Cuánto subió el tomate desde que Massa es ministro de Economía? Lo que le importa a la gente, ¿no? 360%. ¿De qué precipicio me están hablando, Argentina? Ya está en el precipicio hace rato. Fijate esta imagen del piquete de hoy en la 9 de julio. Dale, mirá. Tóxico. Tuvimos que salir del lugar donde estábamos porque nos estamos intoxicando. La verdad que no le veo yo la necesidad para hacer esto porque si ya estaba cortado el tránsito. Pero bueno, lamentablemente esto es lo que ha pasado. Están las gomas quemándose. Estamos todos intoxicándonos. Incluso ellos también porque esta es una goma tóxica. Y mirá lo que son las columnas de humo, ¿no? A ver, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Por qué encendieron las gomas? No tiene un problema que ver las gomas. No, sí. Usted sabe que nos estamos intoxicando, no podemos respirar. ¿Sabés qué les pasa a nuestros barrios? ¿Vos querés saber qué les pasa a cada uno de estos pibes que viven en la calle, que no comen? ¿Era necesario encender gomas? ¿Vos te parece que este es el mayor problema? No, no, pregúnteme lo que le corresponde. Yo le pregunto. Yo no estoy preguntando a vos. Porque vos te querés con el... Me parece que no es la forma de protestar encender gomas. ...de poder juzgarnos. Vos te querés que el proyecto... Y si ya está el piquete, señor, ¿por qué encender la goma? No es un problema de piquete. No es un problema de piquete. Pero digo, al piquete le sumaron la goma. No es un problema de piquete. Andá, fíjate en lo que... Claro. El Golden Barri no importa, la contaminación del agua no importa. Esto no es contaminación. Prender unas gomas, sacar... Pero vos sos mucho más juzgador con el pobre que prende una goma que con el rico que contamina la... Ya está el piquete, señora. Sí, no, no tiene que ver con el piquete. Pero quiero decir, ¿por qué le agregan una goma quemada al piquete? Lo pongas lo que no va primero. Lo que va primero es una realidad concreta. Sí, sí. Tenés gobierno... No, no estamos de acuerdo. Porque si no... En el clavo estamos todos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Porque si no, arrancarías diciendo que tenés un montón de pibes... Y que casi nos intoxicamos adentro de los autos por la goma también. Tenemos que decir todo. Qué suerte que tenés auto. Qué suerte que tenés auto. Qué suerte que... Qué daño que hicieron, ¿eh? Qué daño cultural, sociológico, en valores. La envidia que han generado. Rompieron todo. La nube de julio cortada. Y hacía falta levantar una enorme nube de humo tóxico para joder todavía más al laburante. ¿A quién joden? Al colectivero, al tachero, al oficinista, al motoquero, al remisero. No joden a Galperín, muchachos, con esto. Joden al tipo, al colectivero que tiene que llegar a trabajar. Al oficinista. Después se preguntan, ¿cuándo va a explotar Argentina? Ya explotó. Lo que sí es cierto es que el kirchnerismo está preparando el monopolio de las piedras, de las gomas, de los piquetes y de los paros para replicar esta imagen por mil el año que viene si pierden. Por mil. Esto por mil. Mientras tanto, el gobierno está en la pelea infantil, histérica, caprichosa de poder. Hoy es Aníbal Fernández contra Máximo Kirchner y Óscar Pardilli. Mirá. El pedido Kirchner, además, ya te da plafón para ser un buen cuadro, un buen dirigente político. No, no, no para nada, no. No es el caso. ¿Cómo lo definimos? Dígense, dice una milonga de José Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. Dígense, dice una milonga de José Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¡Opa! Estás hablando de Máximo. No, sí. Sí, no, sí. No, no quiere decir ni que sea malo ni cosa por el estilo, digo. Cambiar, cambiar. El padre y la madre son una cosa. Nada más, ahí llegó. Y la verdad que cuando uno lo escucha hoy a Aníbal decir estas cosas, yo lo conocí y lo conozco desde el año 2002, Aníbal, la verdad que me causa rareza. No sé qué le está pasando y es lo que muchos compañeros se preguntan y te dicen, ¿qué le pasa a Aníbal? No, bueno, ojalá nos lo pueda contar él qué le pasa para tomar ese tipo de actitudes. ¿Está enojado con la Cámpora? ¿Está enojado con Máximo? Con Cristina. Parece que esté enojado con la vida, no sé, con él, no sé, la verdad, se mira al espejo y se enoja, no sé, no sé lo que le pasa. Se mira al espejo y se enoja. ¿Qué te pasa, Aníbal? ¿En qué te ha transformado Aníbal Fernández? La verdad que en esta tiene razón Parrilli, ¿no? No hay que comerse la curva con Aníbal Antiquinerista, porque yo me acuerdo, les quiero recordar que toda la Cámpora estuvo apoyándolo como candidato a gobernador en 2015. Aníbal, Aníbal, te conocemos, mirá. Nos vamos a seguir levantando y le vamos a ver peleas todos los días. Los derechos de nuestra sociedad bonaerense no los van a negociar, no nos van a hacer decir lo que quieran, no nos van a hacer agachar la cabeza por más que nos peguen en las rodillas. Estamos incondicionalmente al lado de Daniel Scioli y de Carlos Zanini para gobernar el país después del 10 de diciembre. Muchísimas gracias por haber venido. Que Dios lo bendiga, que tengamos la oportunidad de hacer lo que necesitamos hacer entre todos. No es poco lo que queda, pero no estamos solos. Acá lo ven, somos muchos, somos muchos, somos muchos. Somos el franquero de la victoria, Aníbal y Martín. Le vemos el abrazo de Aníbal Fernández con su compañero de fórmula, Martín Sabatella, en un acto en el Gran Rex, con un enorme respaldo, por lo menos por lo que pudimos ahí ver, la cúpula de la cámpora estaba completa. Pensé, por ejemplo, bueno, Guado de Pedro, estaba el Pueblo Larroque, Axel Kicillof, Mariano Recalde, Juan Cabandié. Piedra libre, Aníbal Fernández. Ahora, mientras estos dos señores grandes ya hacen el papelón de pelearse, te cuento que según el INDEC, en la Argentina kirchnerista, chicos, hay casi 6 millones de pibes pobres. Ustedes sigan en la boludez. Mirá la tasa de pobreza infantil, por favor. Por provincia, mirá esto, la tragedia cultural, económica, 67% Santiago del Estero, 67% Chaco, 60% Catamarca, es una debacle. Otro dato duro, en 9 de las 10 provincias con más pobreza infantil, gobierna quién, claro. Pregunta, ¿esto no es el precipicio Larroque? Pregunta, ¿no? Ahora te voy a mostrar quién defendió anoche a Sergio Massa como candidato a presidente de Unión por la Patria. Adivina quién es. Te presento al nuevo vocero de Massa, Amado Vudú. Y me parece que Sergio Massa es una persona, primero, que conoce el Estado en detalle. Él fue director de ANSES gran cantidad de años, fue jefe de gabinete. ¿Ahí lo conocés vos, en ANSES? Claro, yo lo conocí en ANSES. Cuando yo era un trabajador de ANSES, y Sergio Massa llega allá por el 2002, o fin del 2001, como, no, 2002, como director de ANSES era muy, muy joven, y una persona con mucha capacidad para integrar equipos. Es una persona que la convicción, cuando toma una convicción, que trabaja en el equipo, escucha ideas, pero cuando toma una convicción, bueno, va al frente con esas cuestiones y generalmente no cambia en el medio del camino. ¿Cómo dijo? Que dijo que no cambia, que Massa no cambia. Dice el condenado Vudú que Massa no cambia en el medio del camino. Amado, ¿no tenías algo mejor para eso? Justo, ¿vos estás seguro que Massa no es un poquito cambiante? Mirá. Este, o la vista grabada. ¿Qué sentís cuando ves a Cristina Kirchner hoy? El pasado de la Argentina expresado, reflejado en opiniones. ¿Cristina fue? Es el pasado, después será la justicia y la sociedad la que juzgue, digamos, lo que pasó en la Argentina. Yo claramente tomé una decisión de enfrentarla, claramente en el 2013, cuando querían imponernos a todos el Cristina Eterna, con un grupito muy chiquitito de intendentes y de dirigentes, nos animamos a poner el límite y nos animamos a soñar que Argentina podía tener una fuerza plural y a romper esta idea del amigo-enemigo, esta enfermedad. Bueno, es divino. ¿Cómo sea la gran incorporación de Massa en las últimas horas para el Ministerio de Economía? Adonore, me hay que decirlo. Es el señor Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura de Cristina Kirchner, un tipo que tiene altísima valoración del kirchnerismo, pero muy alta. Fíjate, mirá. No supimos construir mayoría. El que pensaba diferente era un traidor y ese fue nuestro error. El primer error es lo interno y después de caer a la sociedad. ¿Y la corrupción, Mauro Mínez? Escandalosa, escandalosa. A ver, la corrupción es un tsunami en la sociedad y no hay ningún tipo de justificación. La corrupción es escandalosa y a los primeros que daña es a quienes pertenecemos a un proyecto político. ¿Pero usted cree que hubo corrupción durante el gobierno de Cristina? La justicia está actuando, son hechos públicos. Eso no se puede tapar con las manos. Eso no se puede tapar con las manos. Pero yo deseo que la justicia actúe rápido y que se esclarezcan los temas que nos dañaron y nos dañan a todos. Tranqui, Julián Domínguez vuelve a un gobierno cuya corrupción fue escandalosa y no se puede tapar. Es un tipo muy maleable, ¿no? Adiviná de quién va a ser compañerito de banco, de gabinete, don Julián Domínguez, de su viejo amigo Aníbal Fernández. Mirá. Fue cosas de las elecciones que no se pudieron explicar. ¿Cómo? ¿Qué cosas no se pudieron explicar? No coincidían las actas del correo con las actas de los fiscales, miles y miles de cosas. ¿Y por qué no lo denunciaron en esos momentos? Porque yo tuve que tomar la opción, estaba el hecho de Tucumán, yo tuve que tomar la opción en ser responsable de un nuevo conflicto político y siempre en mi vida privilegié el interés del conjunto por sobrepartido. Déjame que te diga una cosa, y terminé de hacer la auditoría que encargamos 30 días después. ¿Y qué número le dio? ¿Ganó usted las elecciones? El resultado que publicó el correo. ¿Ganó usted las elecciones? Sí, para nosotros sí. Los periodistas nacionales, incluso otro candidato que compitió en las PASO y después compitió como candidato a abogado, también lo dijo. ¿Qué está diciendo Julián? Es que Aníbal Fernández le robó la elección PASO 2015 en la provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora qué pasó? Julián y Aníbal están juntos de nuevo en el mismo gobierno, no les creas absolutamente nada. Fingen peleas, son especialistas en relato, en narrativa, en ficción. Al final terminan siempre todos juntos. Lo que tiene que explicar Massa es el daño que está haciendo esta gestión. Ahora, ahora, más ahora, informe de la consultora Excuanti. Mirá, con la pandemia el ingreso individual cayó un 7%. Con Massa, ministro, un 5,3% sin pandemia. Ahora, con Massa, ministro, el estrato social más bajo, o sea, los pobres, perdieron 7,3%. O sea, para la gente pobre, Massa fue peor que la pandemia. Repito, para la gente pobre, la gestión Massa fue peor que la pandemia. Yo le preguntaría al ministro Larroque si esto no es el precipicio. Pues entonces, ¿qué no? Hoy un escenario muy posible que, juntos por el cambio, con estos números, termine gobernando muchas provincias. Muchas. Santa Fe, Mendoza, Cava, Entre Ríos, San Juan, Chaco, Jujuy, Corriente, Chubut. Bueno, veremos provincia de Buenos Aires. Nueve o diez provincias eventualmente pintadas amarillo. Ustedes piensan que la gente se volvió macrista, larretista, bullrichista, rinaldista. No, 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 no. Están castigando el espantoso gobierno que han hecho. Tenemos un presidente que hoy se puso a defender vergonzosamente al régimen tiránico de Venezuela, de Maduro. Mientras el mundo occidental, liberal, democrático, lo condena. Mirá esto. Con mucha preocupación estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado. Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene. ¿Qué es el tema de Venezuela? Yo quiero recordar que la Argentina, desde que yo asumí la presidencia, dejó el grupo de Lima por entender que había claramente una política de injerencia en Venezuela que no iba a resolver los problemas que los venezolanos tenían. La cantidad de exiliados que Venezuela hoy tiene son el resultado de las sanciones económicas, básicamente, que Venezuela ha padecido. O sea, el mundo libre, democrático, occidental, condena la dictadura. Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, Japón, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú. Pero bien Alberto, bien Alberto, y dice que los 5 millones venezolanos que huyeron de su país lo hicieron por culpa de las sanciones de Occidente. Volvimos a la cortina de hierro, Alberto. Nada dice del 94% de pobreza de Venezuela. Nada dice del 76% de indigencia. Nada dice del 458% de inflación anual que le estamos compitiendo. Nada dice, Alberto, de los 269 presos políticos. Nada dice de los 45 portales cerrados, censurados, bloqueados desde 2021. Nada dice de la proscripción de María Corina Machado, candidata a presidenta. Claro, con Cristina enloquecen por una condena proscripta. Con Machado, Venezuela, calladitos, haciéndose los tontos, ¿no? ¿Qué le pasará a Massa, al ministro Massa? Le comieron la lengua a los ratones, ¿no? Me parece, ¿se acuerda del candidato Massa cuando era valiente y denunciaba la dictadura en Venezuela? Mire, mire. ¿Qué pensás de Venezuela? ¿Cómo te plantarías vos, como si te tocara ser presidente, ante una situación con Venezuela? ¿Este gobierno es una especie de bandera para la región, criticando o poniéndose enfrente de lo que ellos consideran es una dictadura de Maduro? Yo creo que estamos frente a una dictadura. Creo que... Creo no. Estoy seguro y además lo vengo planteando desde el 2013. Recibí en mi casa a Mitzi Capriles, a Lilian Tintori. Y hablo permanentemente con gran parte de los dirigentes opositores y de los dirigentes estudiantiles. Bueno, ahora, era ahora, ministro. Ahora, ministro. Usted tuvo la oportunidad de decir algo y se cayó la boca ahí en Iguazú, con los monitos. Prefirió subir fotitos de los monitos a Instagram. Silencio cómplice demostrando que la que manda, ¿quién es? La jefa. Empleado de Cristina. Subió monitos a Instagram, Massa. Un precipicio al que nunca hay que asomarse. Opiniones libres, hechos sagrados, mesa de lujo. Vamos, vale.